Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda expresó su gratitud al Gobierno de México y la sociedad civil por el respaldo brindado a Acapulco tras el huracán Otis y destacó los avances en la reconstrucción y reactivación económica. Nos ha permitido lograr hasta este momento la reapertura de 180 hoteles que representan 8.326 habitaciones. Esto corresponde a un 68% de la oferta hotelera registrada y es un número que día con día ha ido aumentando. La mandataria estatal aseguró que Acapulco cuenta con la infraestructura necesaria para albergar grandes eventos como el Tianguis Turístico y la Convención Bancaria 2024, resaltando el compromiso del sector turístico en Guerrero y el puerto de Acapulco. Esto reafirma el compromiso de todos los sectores con Guerrero y especialmente con nuestro hermoso puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez. Reitero el agradecimiento y reconocimiento del Gobierno de Guerrero y de todo su pueblo, quienes han trabajado sin descanso por el renacer de Acapulco, de Coyuca. De acuerdo con los datos ofrecidos, la reconstrucción registra un avance del 68% en la oferta hotelera y el aeropuerto internacional de Acapulco está operando al 85% de su capacidad, lo que permitirá restablecer vuelos internacionales a partir de mayo. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.